Gracias por estar presente, autoridades, instituciones, vecinos. 191 años de nuestro querido Junín. Eso es un gran motivo de orgullo para todos nosotros. Cuando pensaba que hay que compartirles a ustedes este nuevo cumpleaños de nuestra querida ciudad, repasaba un poco los discursos anteriores. Permítanme compartir una breve síntesis. En 2015, cuando teníamos el desafío de administrar los destinos de nuestra ciudad, los convocábamos a ser parte y a soñar y a pensar la ciudad que queríamos y nos merecíamos. Y hablábamos de Junín como nuestra casa, nuestro hogar, el lugar donde a veces quizás nos alejamos, pero donde siempre queremos estar, donde nos sentimos cómodos. En el año 2016, les contaba algunas cosas que ya habíamos logrado, algunas metas y objetivos que nos permitían también empezar a recuperar el liderazgo a nivel regional que la ciudad había perdido. Y el año pasado, en el 2017, hablamos de construir puentes. Luego de un año electoral, de poder construir puentes que nos permitan unir y seguir trabajando juntos por la ciudad que queremos. Y hoy cumplimos 191 años. Nuestra ciudad, a lo largo del tiempo, ha pasado cambios, se ha hecho cambios, se ha pasado transformaciones. Sus calles ya no son lo mismo, su extensión ya no es la misma. Y si bien algunas costumbres se mantienen, muchas también han cambiado. Nos agarró la modernidad con las ventajas y también desventajas que eso tiene. Pero hay algo que creo que no ha cambiado y es el orgullo. El orgullo es un sentimiento de satisfacción hacia algo propio. El orgullo es lo que sentimos todos nosotros los juninenses de nuestra ciudad, de Junín. El orgullo es cuando estamos en otra localidad y hablamos de las bondades de nuestra ciudad. Hablamos de La Laguna, hablamos de Gerrey, hablamos de nuestra Universidad Nacional. Las cosas que nos llenan de mucho orgullo. El deporte, la cultura, nuestros artistas. El orgullo es lo que sentimos y a veces no expresamos que hace que hayamos elegido a la ciudad de Junín para poder vivir, para estudiar, para trabajar, para construir nuestra familia, para que crezcan nuestros hijos. El orgullo. Y hoy permítanme compartirles que siento un gran orgullo como padre, como marido, como intendente, pero sobre todas las cosas como vecino. Un gran orgullo personal de nuestra ciudad. Pero creo que lo más importante de ese orgullo personal es cuando podemos construir un orgullo colectivo. Es lo que nos permite identificar y unirnos con el prójimo. Y rápidamente, para enumerar algunas cosas que nos hacen sentir como orgullosos en estos tres años de gestión, quiero compartirlas con ustedes. El orgullo de poder contar con un relleno sanitario, un ex basural totalmente saneado. El orgullo de poder ver cómo está creciendo la autopista. Es una realidad y eso va a ser un antes y un después en nuestra ciudad. El orgullo de administrar los fondos del servicio alimentario escolar que permite que podamos estar ahí con los chicos en cada escuela alimentando una alimentación saludable y nutritiva. El orgullo de llegar a cada rincón de la ciudad, a los sectores más olvidados, como lo que es el cuadrante del noroeste, y estamos transformando en conjunto con los vecinos. El orgullo de hacer obras de agua y cloaca, las que no se ven, pero que hoy ya más de 10.000 vecinos pueden ver y disfrutar. El orgullo de estar avanzando y terminar el próximo año una gran obra de desagüe para que cinco barrios dejen de padecer las inundaciones. El orgullo de que pronto, si en conjunto, por estas calles y por esta avenida esté transitando nuevamente el transporte público. El orgullo de ayudar a aquellos que más lo necesitan, sin intermediarios, sin punteros, por un estado presente y directo en el lugar. El orgullo de nuestros deportistas, el orgullo de poder contar con tres polideportivos, el orgullo de lo que estamos logrando juntos. Este orgullo que nos da la identidad propia de sentirnos orgullosos de ser juvenenses, de lo que hemos construido, de lo que hemos logrado, esta identidad. 191 años de transformaciones, 191 años de crecimiento. Y lo que me toca en estos tres años, la ciudad de Junín ha crecido mucho. Y ha logrado un liderazgo regional y también nacional. Pero sin lugar a dudas, aún nos falta mucho más. Mucho más. Por eso, aprovecho este momento también la oportunidad para seguir convocándolos, para seguir trabajando juntos. Juntos para que Junín siga creciendo. Juntos para que Junín siga pujante. Juntos para sentirnos día a día orgullosos de nuestra ciudad.